La Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán debe continuar en el Estado hasta concluir su ciclo, ya que su permanencia en la entidad depende de un pacto federal, indicó el comisionado Alfredo Castillo. No se puede prescindir de lo que se llama el pacto federal, que es el trabajo entre la federación, los estados y los municipios. En el marco de una reunión con empresarios para informar los avances de las 250 acciones del pacto por Michoacán, Castillo refirió que la comisión a su cargo ha enfrentado los problemas de inseguridad, pero aún falta mucho por hacer en el tema financiero, mismo que es superior a lo que se esperaba. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. Disminuyen corridas de autobuses a diversos municipios michoacanos ante la ola de secuestros de unidades que han protagonizado durante los últimos días estudiantes de las normales del Estado. Tienen ya como 10 camiones nuestros aquí en Tiripití, traen otros dos en Guerrero, y ahorita lo que hemos estado haciendo de dos o tres corridas, tenemos denuncias, pero al parecer contra estas gentes no hay autoridad. La disminución de corridas en autovías Purépechas y Paricuni principalmente se dio luego de que los estudiantes retuvieran en Tiripetío y Arteaga 21 autobuses. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos Becerra, informó que este lunes llegarán a Morelia 300 elementos de la Gendarmería Nacional en el marco de las acciones de colaboración con el gobierno federal. Tendremos la presencia de la Gendarmería, llegan con nosotros a la ciudad capital, aquí a esquemas de reforzar todo lo que es la seguridad y la proximidad social. Castellanos Becerra precisó que dicha coordinación permitirá mejorar la vigilancia que actualmente prestan los 186 policías municipales a los más de 800 mil habitantes de la capital michoacana. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la seguridad de Michoacán, recalcó este lunes que todo integrante de la Fuerza Rural de Michoacán que salga de su jurisdicción será detenido y hasta consignado por violentar la ley. Los que estén armados, los que salgan de su comunidad, los que no tengan conocimiento previo a la autoridad van a ser detenidos, se les explicó y por eso quisimos ir todas las autoridades, también estaba el coordinador de la Policía Federal, quisimos estar todas las autoridades para dejarles el mensaje claro de que el que avisa no es traidor, los lineamientos están claros, se sujetaron a ellos, estuvieron de acuerdo. En entrevista negó el resurgimiento de los grupos de autodefensa en el Estado y dijo que solo se trata de personas que quisieron ingresar a las fuerzas rurales en municipios donde ya no había cupo para más, ya que deben ser dos elementos por cada mil habitantes. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. El comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, destacó ante empresarios del Estado que antes de que concluya el mes de octubre serán liquidados todos los adeudos que el gobierno del Estado tiene con proveedores. Es un tema que hemos estado trabajando desde hace tres meses con la Secretaría de Hacienda que se ha estado haciendo el diagnóstico, ya esta semana, antes de que acabe el mes, se van a hacer el pago, se tuvo que verificar y había unas, vamos, hay recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y lo que queremos nosotros es dinamizar la economía local, que es algo que aquí se solicitó, se pidió. En el marco de los avances de las 250 obras y acciones del Plan Michoacán, Alfredo Castillo comunicó que la Secretaría de Finanzas, desde hace tres meses, lleva a cabo un proceso exhaustivo para evitar facturas ficticias. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. El gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero, anunció que desde esta semana se empezará a pagar a proveedores y constructores, lo anterior durante la inauguración del primer encuentro de responsabilidad social de las universidades mexicanas. Es una responsabilidad del Estado, pues, buscar los mecanismos para poderles pagar, que necesitamos reactivar la economía y a momento de este foro de responsabilidad social, justamente para decir que esta misma semana vamos a empezar a hacer algunos pagos ya. El mandatario estatal le aseguró que existen indicadores que muestran que la economía michoacana empieza a repuntar. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. El rector de la Universidad Michoacana, José Gerardo Tinoco Ruiz, informó que asistirá a la Cámara de Diputados Federal para hablar con legisladores integrantes de las comisiones de educación, presupuesto y cuenta pública, acompañado por miembros del Consejo Universitario, para gestionar recursos por el orden de los mil millones de pesos. Tinoco Ruiz dijo que a pesar de la crisis que enfrenta la máxima casa de estudios, ya se cuenta con recursos para hacer frente al pago de la siguiente quincena con el apoyo de la Federación y los ahorros generados. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Aproximadamente 40 docentes de los colegios de bachilleros de Michoacán bloquearon la entrada a casa de gobierno para exigir el pago de salarios y prestaciones que se les adeuda desde hace más de cuatro meses. ¡Escucha! ¡Respeta nuestra lucha! ¡Jara! ¡Escucha! ¡Respeta nuestra lucha! Al filo de las 13 horas, los docentes llegaron de manera pacífica hasta casa de gobierno, donde mencionaron que de no concretarse una audiencia esta semana con el secretario de gobierno, Jaime Darío Seguera, iniciarán un paro de labores en todos los planteles, lo que perjudicará a más de 47 mil estudiantes en el estado. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. En Tebalcatepec, la seguridad está garantizada para todos los habitantes y visitantes, menos para Guillermo Valencia Reyes, edil de puesto de dicho municipio, manifestó Juana Francisca Reyes Cervantes, representante de la Fuerza Rural en este municipio. Aquí el problema es que a esa persona, o sea, es indeseable para el pueblo. Él dice que no, ya lo intentó una vez y se vieron las situaciones. En entrevista, la conocida como comandanta Juanita, resaltó que las acciones que realiza la Fuerza Rural son para el absoluto resguardo de los ciudadanos. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. El periodista Andrés Resillas Mejía denunció desinterés del Poder Ejecutivo y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos respecto a las denuncias y agresiones sufridas por comunicadores michoacanos porque no han procedido las 22 quejas presentadas ante la Comisión. En rueda de prensa, dijo que las quejas son por los delitos de homicidio, extorsión, privación de la libertad, lesiones dolosas y robo de vehículo. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.